Saludos a todos ustedes en el nombre grandioso y poderoso y amoroso de Cristo Jesús. En este acto de grado, tengo mucho orgullo con ustedes. Aprecio mucho su perseverancia, su inteligencia, su compromiso, no solamente a servir a Dios, sino que a servirle bien, a servirle en una manera equipada. Estoy muy contento y feliz que ustedes tienen y tenían como el coraje, la valentía, el espíritu de perdurar y durar durante tantos años de los estudios, tratando de equiparse lo mejor que sea posible para tener mente preparada y corazón ardiente. Y yo aprecio mucho todo su sacrificio. Y yo entiendo también, y Pastor Juan también entiende, que ha sido un sacrificio para la familia y en unos casos para la iglesia, para permitirles a ustedes asistir a las clases en vez de hacer otras cosas. Entonces, estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes por todo lo que ha pasado en los últimos años de su tiempo en el Seminario Wesleyano de Venezuela. Y en este gran día de su acto de grado, la pastora Nancy y yo les damos felicitaciones en el nombre de Cristo Jesús. Y oramos que el Señor va a seguir usándoles en sus obras en Venezuela y en todo el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.